Nokia ha presentado el nuevo teléfono Lumia 620 con sistema operativo Windows Phone 8. Es el hermano menor de los Lumia 920 y 820, con un tamaño más compacto, en base a su pantalla de 3,8 pulgadas y carcasas de colores intercambiables. Nokia también ha aprovechado para mostrar a la prensa los Lumia 920 y 820 y anunciar su disponibilidad. Lamentablemente solo el Lumia 820 va a llegar a tiempo para la campaña de Navidad de este año, pues se encuentra disponible con Movistar desde el pasado día 10 de diciembre. Los seguidores del modelo tope de gama, el Lumia 920, tendrá que esperar hasta el mes de enero para adquirirlo en exclusiva inicialmente con Vodafone, dado que el número de prerreservas y la gran aceptación que ha tenido en otros países ha provocado que actualmente apenas existan unidades. Desde Nokia han destacado la calidad de la pantalla de todos ellos y los diferentes tamaños para satisfacer multitud de demandas. Los tres nuevos Lumia están basados en Windows Phone 8 y cuentan con tecnología Full NFC, con el fin de poder emparejarlos con accesorios, sincronizarlos o poder llevar a cabo pagos por móvil con la aplicación de Windows Phone. Javier García, director de programas de Nokia España, nos destaca las principales novedades de los nuevos Nokia Lumia con Windows Phone 8. Presentaros los nuevos Lumia con Windows Phone 8. La peculiaridad es que por primera vez estamos lanzando en el mercado español nuestros tres primeros Windows Phone 8. El primero es el Lumia 620, es el más chiquitín de nuestra familia. Se caracteriza por tener una pantalla de 3,8 pulgadas con tecnología Clear Black Display de segunda generación, por lo tanto los colores van a ser muy vivos y si nos fijamos es un producto, es un terminal que es muy ergonómico, cabe muy bien en la mano. ¿Por qué? Porque el diseño lo hemos hecho muy curvilíneo, con una peculiaridad. El cuerpo del terminal tiene por primera vez una doble capa de diferente color, por lo tanto lo que conseguimos con este efecto es que tenemos como si uno de los colores estuviese flotando en tres dimensiones sobre el otro. Es un efecto muy curioso pero que acompaña muchísimo este diseño tan juvenil y tan bonito que tiene el Lumia 620. Además de la pantalla de 3,8 pulgadas tenemos una cámara de 5 megapíxeles con flash LED, un doble núcleo de 1 GHz con 512 MB de RAM, memoria interna de 8 GB, con 7 GB en la nube de SkyDrive de forma completamente gratuita y como estas carcasas son intercambiables, las podemos cambiar con colores tan divertidos como estos, naranja, amarillo, rosas, en fin, colores realmente muy muy divertidos. Podemos también incorporar una tarjeta de memoria micro SD. Por lo tanto estamos hablando de un terminal que saldrá en la segunda quincena del mes de enero a un precio en torno a los 269 euros y que pensamos que va a ser muy atractivo para todo tipo de consumidor. El hermano mayor del 620 es el 820. El 820 estamos hablando ya de un terminal de gama media alta, va a tener un precio de 499 euros y si nos fijamos estamos hablando de un terminal con una pantalla de 4,3 pulgadas, con clear black display de última generación y también muy importante, muy ergonómico. Si nos fijamos la pantalla es una gran pantalla pero cabe perfectamente la mano. Esto es posible gracias al diseño fábula que también incorporamos en el 820. Un cuerpo único en el que integramos perfectamente la cámara de 8 megapíxeles con óptica GAL6, doble flash LED y por dentro la peculiaridad es que yo también podría cambiar el cuerpo del terminal, cambiar los colores y esto me permite también incorporar una tarjeta micro SD interna. Son 8 GB de memoria interna pero también ampliable por micro SD. Procesador doble núcleo, 1,5 GHz, 1 GB de RAM con lo cual realmente esto lo que permite es que el UMI 820 vaya como un tiro. Va súper rápido y realmente la interacción con el terminal es muy muy fluida. Además de esto, del 820 y el 620 tenemos aquí el 920. El 920 es el tercer Lumia con Windows Phone 8. Este producto realmente es nuestro tope gama. Estamos hablando de una cámara de 8,7 megapíxeles con óptica Calface y tecnología PureView. La tecnología PureView me garantiza que las fotos sean de una buenísima calidad. ¿Por qué? Porque el sensor es un sensor de gran tamaño, los píxeles son de 1,3 micrómetros con lo cual captura muchísima más luz que una cámara normal. Además de esto, la pantalla. La pantalla son 4,5 pulgadas con una tecnología propietaria que se llama Pure Motion HD+. Son 1280 píxeles por 768 píxeles con lo cual tenemos una resolución que es una de las mejores que tenemos hoy en día en el mercado. Por encima incluso del ordenador que tengo en mi casa. En mi casa tengo un ordenador de 1.200 píxeles, pues fijémonos, 1.280 por 768 píxeles. Además de eso, Clear Black Display de última generación para que realmente contraste de color sea muy bueno y Gorilla Glass curvado. Con lo cual esto lo que permite es que el diseño del 920 sea tan minimalista. Es una sola pieza en la que hemos incorporado, integrado la pantalla de 4,5 pulgadas con el Gorilla Glass en tres dimensiones.